Nuestro buen gobierno a través del Marena realizó el lanzamiento del mecanismo de incentivos ambientales orientado a la conservación y la restauración de ecosistemas naturales para enfrentar la crisis climática en armonía con actividades productivas bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Un paso histórico en la gestión de nuestro buen gobierno para nuestro país, un ejemplar logro en la conservación del medio ambiente a través del lanzamiento nacional de la estrategia de incentivos ambientales. Estos incentivos consisten en un reconocimiento que se le está haciendo, un reconocimiento económico como apoyo a ese trabajo que han venido haciendo las familias nicaragüenses protegiendo nuestros bosques en zonas de alto valor ecológico, en zonas que son muy importantes para la recarga, para la producción de alimentos, para la biodiversidad. Durante el evento realizado en la ciudad de Ginotega, la compañera Heidi Calderón, ministra del Marena y el compañero Javier Gutiérrez, secretario de Cambio Climático de la Presidencia y viceministro del Marena, se dirigieron a un grupo representativo de un total de 921 protagonistas de los departamentos de los departamentos de Ginotega, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa y León. Destacando la gran labor desarrollada por las y los protagonistas, quienes han conservado y restaurado 127.919.21 hectáreas de bosque en áreas protegidas, con un incentivo de 32 millones de córdobas. Yo miro pues el uso indiscriminado de las aguas de los ríos, donde hay muchos dueños de fincas, de que usan las aguas para riego, pero no plantan un árbol y el río. Es importante conservar para nuestros bosques, porque eso depende mucho, verdad, para nuestra vida. Me llamó la atención y darle continuidad a la idea de mis padres, porque esa es una finca que fue de ellos. Ahí nací, ahí crecí, ahí aprendí a trabajar. Con este incentivo voy a mejorar lo que son filtros y extender tal vez algunas áreas, porque hay algunas áreas que están aptas para reforestarlas. Oficina de Comunicación, Marena. Oficina de Comunicación, Marena.